Música Bueno, regresamos en el día de hoy en esta conversación con Eliades Acosta Matos muy pendiente de lo que ocurre con Antonio Marte y esa disposición de prohibir que suban a los vehículos de Conatra a ciudadanos haitianos. Cuando nos íbamos a la pausa decíamos, porque Eliades tiene varios temas, estábamos en Europa pero iban a mirar Asia, la ruta de la seda. Cuando uno dice, habla así, ¿es realmente de seda? ¿Qué significa? Bueno, eso es una ironía muy china, quiere decir, siempre usando la belleza pero detrás la fuerza. La ruta de la seda existió hace siglos, era precisamente la ruta de los comerciantes de seda que iban de Asia hasta Europa llevando su producto. Existió una ruta de las especies que también llevaba caravanas de camellos y caballos que llevaban esos productos a lugares que hoy uno se asombra hasta donde llegaban. Hay una ruta también del esclavo que llevaban esclavos desde zonas de África hasta las colonias en América. Ahora, cuando el gobierno chino y el partido comunista chino habla de la ruta de la seda, está hablando de un plan estratégico de desarrollo global, sobre todo para la creación de infraestructura en los cinco continentes. Empezó primero en Asia, empezó con una serie de inversiones chinas en Asia y se fue extendiendo y en este momento está incluso América Latina dentro de sus objetivos. De acuerdo a este proyecto que prevé, por supuesto, una inversión de un billón de dólares, yo quiero detenerme ahí porque ahorita me preguntaste de derecha e izquierda para explicar un billón que es lo que es. Para la mentalidad anglosajona, es decir, norteamericana y personas de habla inglesa, el billón es mil millones de dólares. Para nosotros, de habla hispana, un billón es un millón de millones de dólares. Entonces, en este sentido, lo que los chinos están proyectando es como nosotros lo entendemos. O sea, un millón de millones de dólares invertidos en más de 100 países de los cinco continentes con empresas chinas creando infraestructura. Por ejemplo, para que tengamos una idea, estamos hablando de que de esa infraestructura que se está actualmente creando, hay 41 oleoductos y gaseoductos, 199 centrales energéticas y 203 carreteras, puertos, puentes y líneas de ferrocarril. Quiere decir, los chinos están proyectando con estos países como contraparte, estos más de 100 países, están proyectando la creación, están invirtiendo en esa infraestructura que permita el comercio mundial. Y permita, lógicamente, porque es una inversión china, que el comercio chino utilice todas esas infraestructuras para poder llegar a todos los confines del planeta. Hay quien está a favor, hay quien está en contra. Hay quien dice que esas inversiones multimillonarias están endeudando a esos países con el capital chino, porque son inversiones en infraestructura. Aquí hay que hacer una pequeña salvedad. Invertir en infraestructura no necesariamente significa invertir en desarrollo. Hay infraestructuras que son hermosas, que son, digamos, de índole, son populares, por determinadas razones, pero que no generan independencia ni soberanía económica en los países que la tienen. No es lo mismo construir una carretera que construir una industria. No es lo mismo construir un puente que construir o invertir en un proyecto agrícola que va a dejar dividendos a la hora de vender los productos. Entonces, hay quien dice, detrás de esa seda está la dureza del capital chino que se quiere imponer, haciéndose dueño de las deudas externas de un grupo de países. Hay ocho países del mundo hoy cuyo 50% de la deuda externa pertenece a China. Y hay un país, que es los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo 18,2% de su deuda externa pertenece a China. Hoy, China es el mayor acreedor de los Estados Unidos. Por lo tanto, toda política, al margen de las rabietas de Trump, de las amenazas, de los twitters de Trump, todo lo que Estados Unidos haga comercialmente o económicamente con respecto a China, tiene que saber que la quinta parte de su deuda está en manos de esa potencia a la cual está atacando con aranceles. ¿Qué busca China con eso? Bueno, busca su desarrollo, geopolíticamente busca expandir su zona de influencia. Ya China tiene una primera base militar en Djibouti, en África, no tenía bases militares en el exterior y eso implica todo un reacondicionamiento general. Por eso es que ahora cuando vemos, por ejemplo, que la vicepresidenta de la gran firma de teléfonos móviles Huawei ha sido arrestada en Canadá, por supuestamente esa firma comercial con Irán violando sanciones, lo que estamos viendo detrás es la preocupación que tienen los grandes productores de teléfonos móviles, tanto de Corea del Sur, la Samsung, como la Apple norteamericana, por el ascenso de Huawei en el mercado. Sí. Y tengo un dato para que... Sí, porque también, como mismo explicamos lo de derecha e izquierda, hay que explicar que todo lo que ocurre en nuestro mundo tiene una explicación final económica y que quien quiera entender los sucesos, a veces hasta religiosos, debe seguir la ruta del dinero. ¿Eso explica? Eso explica. Por ejemplo, Huawei, en el 2012, la Samsung tenía el 30,3% del comercio mundial de celulares. En el 2012, la Huawei tenía el 4% del comercio. Hoy, la Samsung tiene el 18,7, 18,9, pero Huawei tiene el 13,4. Ha crecido sustancialmente. Ha crecido y ya superó a Apple en ventas. Y además, ellos también tienen un asunto, que la base de su trabajo no es solo vender celulares, que es como le conocemos, sino vender sistemas. Yo cuando estuve en China, nos invitaron a la oficina central de Huawei. Sí. Y nos recibió, conversó con nosotros el gerente de comunicación de la compañía, a nivel global, y el representante para América Latina, que entonces anunciaba que iba a estar aquí el P9, que llegó a poco tiempo, o sea, todavía no había llegado. Y allí mostraban los diseños y las nuevas cosas que estaban haciendo. Me llamó la atención en estos días, entonces, el arresto de la hija de uno de los dueños, porque eran tres que se unieron. Dicen que muy pobres, y así comenzaron el negocio. Una cosa que ellos dijeron ahí es que algunos empresarios estadounidenses, o capital extranjero, han pedido participar, o sea, ser parte. Y ellos dijeron, solo chino. Entonces, ¿cómo lo van? Están como Marte. Solo chino. Solo dominicano. Ah, están como Antonio Marte. Eso es así. Solo dominicanos que no sean prietos. Exacto. Porque hay prietos dominicanos. Bueno, un dilema para el chofer si es prieto, dejar prietos abajo. Eso es complicado. Yo, mira, sobre esto, Edith, el dinero y las ganancias son las que mandan en este mundo globalizado capitalista en que vivimos. La Huawei ha demostrado una versatilidad y un nivel de desarrollo muy superior a la Apple, a la cual ya superó, y ahora va a desplazar de primer lugar a la Samsung, que es la que tiene el mercado. Yo hice un cálculo del ritmo de crecimiento que tiene la Huawei, y en cinco años, mucho menos, quizás, ya ha desplazado a la Samsung en ventas mundiales. Entonces, lo sucedido en Canadá con esta vicepresidenta de Huawei, en realidad forma parte de la guerra comercial, la guerra por las ganancias. No es Irán lo que importa. No son las sanciones, no es la ONU. Lo que importa es que la Huawei, hoy por hoy, está desplazando a las grandes firmas norteamericanas. Por eso ha habido audiencias en el Congreso norteamericano a la Huawei como peligro para la seguridad nacional. Quiere decir, quienes mandan las grandes corporaciones, la Apple y otras que producen lo que la Huawei está desplazándolos, o por lo que la Huawei está desplazándolos, le han ordenado al Estado norteamericano juzgar a la Huawei porque está afectando sus intereses. Y como es feo decir que es por ganancias, hablan de altos ideales y de la ONU y de los derechos humanos. En realidad, en el fondo, es la guerra económica. Y un último elemento de por qué les preocupa la Huawei, por la sencilla razón, además de que los servidores de la Huawei están en China, no pueden ser tan fácilmente penetrados, controlados y robados a la información como hacen con los servidores de las otras firmas que están en Occidente. Sí, eso es que no pueden hacer lo que dijo este hombre que hacían aquí, de que te leo WhatsApp. No pueden escuchar, no pueden constituirlo. No, no es tan sencillo. O lo podrán hacer, pero es un poco más complicado. Es un poco más complicado. Yo quiero pedir una historia que es la introducción al siguiente tema que tratamos con Eliades que tiene que ver con el presidente norteamericano. Si no fuera, porque es una cosa seria, cualquiera diría que es parte de una comedia. Porque eso de que usted ponga idiota en la red y le salga la cara de este hombre, eso es una cosa verdad. Yo quiero también saber como Eliades revisa siempre la historia, si hay algún antecedente en ese sentido. Supongo que lo habrá. Vamos a ver la historia y regreso con él de una vez. Google niega sesgar los resultados de búsqueda ante el parlamento estadounidense. El responsable de Google, Sondar Pichai, negó cualquier prejuicio político mientras los republicanos mantienen las sospechas. Un miembro del comité republicano se quejó de por qué cuando busca en Google la palabra idiota aparece la foto de Donald Trump. El objetivo de una búsqueda es discriminar entre múltiples fuentes relevantes para encontrar la mejor respuesta. Sin embargo, este proceso se vuelve mucho más siniestro con las acusaciones de que Google manipula su algoritmo para favorecer al partido político que le gusta, las ideas que le gustan o los productos que le gustan. Hay numerosas acusaciones en las noticias de que los empleados de Google han pensado en hacer esto, hablaron de hacerlo y lo han hecho. Las peligrosas implicaciones de un proceso justo y democrático no pueden ser subestimadas. Dirijo esta empresa sin prejuicios políticos y trabajo para garantizar que nuestros productos continúen funcionando de esa manera. Hacer lo contrario estaría en contra de nuestros principios fundamentales y de nuestros intereses comerciales. Somos una empresa que proporciona plataformas para diversas perspectivas y opiniones y no hay pocas de ellas entre nuestros empleados. Google ha sido acusado de programar sus algoritmos en contra de los puntos de vista de la derecha republicana estadounidense. Para los demócratas, Google está en su derecho de marcar su línea propia incluso si discriminara deliberadamente en contra de los puntos de vista de la derecha como empresa privada que es. Entonces, ¿viste eso? Podemos hacer el ejercicio. Tienen Google ahí a mano. Lo vamos a tener en un momento para que pongan. Vamos a poner la palabra. ¿Hay antecedentes así? Sí. Bueno, casi todo lo que sucede hoy tuvo un ayer, ¿no? Hubo un caso, una polémica muy famosa en España entre don Miguel de Unamuno, el gran intelectual español, representante de lo mejor del pensamiento avanzado filosófico y humanista de España y Echegaray, que era un dramaturgo español muy menor que por azares de la vida y por cosas que suceden recibió el premio Nobel de Literatura en un momento determinado. Cosa que nunca se le dio a Unamuno. Y esa polémica era tal que Unamuno de una ocasión declaró fíjense si los carteros de Madrid eran inteligentes que yo le mandaba cartas a Echegaray donde solo ponía como destinatario el viejo imbécil al viejo imbécil y los carteros le llevaban la carta directamente a la casa de Echegaray. O sea, le ponían al viejo imbécil y los carteros le llevaban la carta directa a Echegaray. Eso decía él. Eso decía un hombre brillante. Entonces, hicimos el ejercicio, miren el ejercicio, entren a Google, entren. Vamos a poner otra vez, si pongan idiota e inmediatamente sale la cara. Y ahora más, porque después que eso se ha hecho, mira, ahí está, lo están poniendo aquí, idiota, no importa si lo escriben en español o lo escriben como quiera, ahí está, ustedes verán lo que pasa. Vamos a ver, lo están buscando, está aquí, mira, mira, entonces, está fuerte. Bueno, pero por algo será, por algo hay una opinión generalizada en el mundo de que una cosa lleva a la otra, es un algoritmo. Ciertamente, las redes sociales y digamos que la comunicación, así como la ves y como la has estado planteando, está cambiando el mundo, en muchas cosas, incluso uno lo ve en la televisión, mucha gente no está mirando este programa necesariamente en vivo, lo ve en la noche o lo ve a otra hora, lo comparte, quiere decir que ya todo ha cambiado, el uso de los medios, el uso de la televisión y también la comunicación política. Ahí vemos, por ejemplo, la cuenta de Twitter del presidente estadounidense y uno, desde Barato Obama, la incidencia que tuvieron las redes sociales, él que lo usa más, incluso usa su cuenta personal, no usa la del presidente, la de la Casa Blanca, ¿cómo se ve eso, digamos, en términos políticos y demás? Mira, las redes han revolucionado la comunicación política y la forma de hacer política en nuestro tiempo, es lógico que sea así, porque repito, antes tú, para un grupo empresarial, o un grupo político, para llevar su mensaje, tenía que tener una imprenta y sacar un periódico, la izquierda, que siempre fue precaria, se especializó en aquellos equipos de reproducción... Que siempre fue precaria. Siempre fue precaria, de reproducción múltiple, los, no recuerdo ni cómo se llamaban, los ditos, también le decían, bueno, en fin, esos que uno tenía que dar a la maniguita y sacaba con un papel entintado, sacaba 100 copias y repartía en una esquina eso, ya se acabó, ya ahora usted puede transmitir una idea política y si lo hace bien y de acuerdo a las reglas de la comunicación de las redes, usted llega a miles de millones de personas en un momento determinado, en segundo, y tiene una retroalimentación, que es lo otro, porque nunca, usted antes publicaba un artículo en un periódico y para saber si era aceptado o no, para tomarle el pulso a la opinión pública sobre su idea, tenía que esperar las cartas al director, quiere decir, que le rebotaran opiniones en cartas al director y que luego la publicara o no, aquí no, aquí Donald Trump, por ejemplo, saca un tuit cualquiera, yo lo hago a menudo, yo lo sigo, hay que seguirlo, saca un tuit y de manera instantánea recibe 3.000, 4.000, 5.000 comentarios. Bueno, tú estás hablando ahora y podemos hacer el ejercicio, pongan el chat de este programa, vamos a YouTube, vamos a ir, vamos a ver el chat, que hay alguna gente que está comunicando y que opine la gente de lo que está diciendo, el IADES, esa es la menor más rápida de mostrarlo. No, no, y además que algo que es importante saber en Twitter, los usuarios de Twitter, es que, mira, ahí está, tan importante, toda esa gente está participando ahora mismo, excelente, y tanto, tan importante, o más importante que el mensaje, que tiene ahora, creo que son 240 caracteres o algo así, más importante que el mensaje, son las reacciones al mensaje, exacto, en los índices de aceptación, te lo dan varios elementos, que Twitter tiene una serie de parámetros, que tú se lo puedes pedir, por ejemplo, cuántas veces retuitean, o retransmiten tu mensaje, ese es un indicador muy positivo, quiere decir, la gente lo hace viral o no, en dependencia de si tú llegaste con el mensaje, cuánta gente le gusta tu mensaje, cuánto duró, cuánto duran mirando tus contenidos, eso, todo eso, cuánto son, me llama la atención una cosa, por ejemplo, en YouTube, toda la mayoría, aquí en este país, hombres, y estuve conversando con una académica, me dice que un estudio, una tesis universitaria, que estoy por conseguir, que los hombres dominicanos, consumen más de las noticias en redes, que las mujeres, las mujeres consumen otro tipo de productos, eso es interesante, porque vivimos en sociedades machistas, donde la opinión del hombre, lamentablemente, pesa más, y todas las mujeres, podrían utilizar este tipo de recursos, para empoderarse, una palabra que no me gusta, pero que es la que aquí aplica, no, esa palabra no es del castellano, esa palabra es, hay muchas formas de decirlo, pero ha sido conveniente o inconveniente, en redes sociales, para el presidente estadounidense, tomando en cuenta, por ejemplo, la antecedencia de Sor Obama, que era tan simpático, Donald Trump tenía un entrenamiento, amplísimo en televisión, los reality show, que era protagonista, él sabe qué cosa puede tocar la sensibilidad de su electorado, del público norteamericano, y qué no, él sabe las frases, él sabe los giros, él sabe los gestos, y eso lo aplicó todo ese marketing comercial, que él tenía con esos programas de participación, el reality show, lo llevó a Twitter, y eso ha hecho, que se vea en Twitter, como un revolucionario anticonvencional, cuando Trump es el representante más genuino, de lo más conservador, reaccionario y retrógrado, de la política norteamericana, que incluso una empresa multimillonaria, como Google, pero que está sentada en el oeste, no, o sea, en la zona más liberal de California, o sea, el este de Nueva York, la zona de California, en el oeste, son los polos liberales, más, vamos a decir, avanzados, progresistas, del pensamiento norteamericano, está desafiando, con cosas como esta, de idiota, y la cara de Trump, ¿qué quiere decir eso? Que él ha aprendido muy bien, que él llevó, él sabe que hay que estremecer, y sacar de su siesta, al lector, al seguidor de Twitter, él sabe que tienen que ser frases cortas, directas, él sabe que deben tener imágenes, en la medida de lo posible, provocadoras, hirientes, sin ningún tipo de respeto, a ninguna norma, y todo eso le ha traído, una popularidad, y hay que decir más, hay que decir, que los especialistas, los analistas políticos, para que se tenga una idea, consideran, que en la campaña electoral, donde resultó electo, él recibió, dos mil millones de dólares, de publicidad gratuita, en la televisión, contra los cien, que Jeff Bush, pudo, por ejemplo, recaudar, para mandar su mensaje, porque todas esas hazañas, era publicidad, era publicidad, bueno, tenemos que terminar, Eliades, quisiera así, brevemente, como uno, una de las cosas importantes, es comparar los hechos, que ocurren, que no, todo lo que le ocurrió a uno, alguna vez, ya le ocurrió a otra gente, y eso pasa con los países, el tema de la seguridad industrial, por ejemplo, la seguridad de los trabajadores, en estos días, hemos tenido, la tragedia de Poliplas, en República Dominicana, una gran tragedia, y que de hecho, cuando uno ve esas imágenes, se consterna, de lo que ocurría ahí, pero eso ha ocurrido, en otras partes del mundo, y se han dado, incluso normativos, internacionales, me gustaría rápidamente, la opinión tuya, comparándolo, con esos sucesos. Lamentablemente, el afán, y la sed de ganancia, ha llevado, sobre todo, a vulnerar, en muchos países, los derechos de los trabajadores, y la seguridad de los trabajadores, de hecho, una buena parte, de las maquilas, en América Latina, por ejemplo, y en otras partes del mundo, vulneran esos derechos, y pagan poco, no te dan, un respaldo, de seguridad social, te hacen, un trabajo, casi esclavo, a las personas, no permiten sindicatos, en sus previos, porque están buscando, maximizar ganancias. Lamentablemente, ocurrió, un precedente parecido, o muy similar, el 24 de mayo, del 2013, en Bangladesh, la antigua Sri Lanka, en el que se derrumbó, una plaza, llamada Rana Plaza, de Bangladesh, provocando la muerte, la destrucción, de una fábrica textil, que se encontraba allí, y provocando, 1.135 muertos, 1.135 muertos, de un golpe, porque, se demostró luego, ni el edificio, tenía la seguridad, ni los trabajadores, estaban protegidos, ni había medios, de protección, siempre hay ese tipo, de reyes, como, no había sindicatos, se pagaba mal, era una mano de obra, prácticamente esclava, y las consecuencias, se evidenciaron, a partir de la tragedia, entonces, eso provocó, un estudio, de que lo que era, la empresa textil, del señor Sahel Rana, que era un hombre riquísimo, de Bangladesh, que después huyó, y fue capturado, llegando a la India, provocó, un escrutinio social, sobre el caso, y se encontraron, por ejemplo, que, firmas internacionales, como la Benetton, hacía su ropa allí, dejó de hacerla, casi como, a mano de obra esclava, y después uno ve, la propaganda de la Benetton, que era a favor, de los derechos, de las minorías, etcétera, entonces, creo que ese precedente, salvando las diferencias, de magnitud, podría servir, para este caso, Sí, sobre todo, para que se aproveche, y se incrementen, las normas, hemos estado preguntando, sobre los permisos, la situación laboral, de esta gente, Elías, ya no hay más tiempo, gracias por estar esta mañana, hemos estado todo el programa, gracias, bueno, Antonio Marte, como saben, no pudimos conversar con él, está reunido con el presidente, uno espera ver, qué solución van a dar, porque obviamente, la República Dominicana, no puede estar, de espaldada al mundo, diciendo que en su guagua, no monta haitianos, o no monta negros, yo quiero concluir, y recordándoles, que hemos tenido una serie, que estamos llegando ya al final, de esta serie, Vivir con Mujer, auspiciada por Cote Herrera, en esto hemos tenido, diferentes diálogos, y yo estoy sacando ya al final, algunos mensajes, muy específicos, este es importante, porque se trata, del director de un periódico, que reconocía, que incluso dentro de, el periódico que dirige, en algún momento, ha tenido que plantarse, y decir, hey hermano, pare, el acoso, en perjuicio de las mujeres, le dejo con José Monegro, y mañana nos encontramos, aquí, diciendo la cosa como es. Nosotros los dominicanos, entendemos que tenemos derecho, el deber, de piropiar, a cualquier mujer, que una cosa es, cortejar, a una persona, y otra cosa, tú estás le diciendo cosas, que hasta la vergüenza, no tenemos conciencia, de ese tipo, de ese tipo de agresiones, la violencia contra la mujer, es muy antiguo, pero el fenómeno, puesto, en evidencia, sobre el tapete, es nuevo, relativamente nuevo, hace pocos años, que nosotros, como sociedad, nos hemos, hemos asumido, que es un problema, y eso mismo, está pasando, en las redacciones, de los periódicos, el cómo enfocar, los casos de violencia, de mujeres, es algo que nosotros, estamos aprendiendo, es, la utilización, de palabras, tú, que, cualquiera, que ha ejercido el periodismo, más de 10 años, sabe, que era frecuente, los títulos, de, la mató por amor, por amor nadie mata, crímenes pasionales, eso no existe, existen crímenes, y punto, la mató, porque era infiel, o sea, con los justificantes, eso era muy cotidiano, hoy, nosotros hemos tratado, tratamos de eliminarlo, pero se nos van, ¿por qué se nos van? porque todavía lo escribimos, los errores, salen, porque alguien lo comete, inicialmente, y por qué todavía, alguien es, y el término, alguien es, no está correcto, pero para que entendamos, ¿por qué lo hacen? ¿por qué lo escriben? porque todavía, tenemos el chip viejo, no nos hemos cambiado, el chip, y si, es un problema que tenemos, en todos, en los lugares de trabajo, nosotros, yo creo que, las mujeres, de todo tipo, la pasan muy mal, en los centros laborales, porque además, hay una, todavía, predominante, dominio, del hombre, en las posiciones de mando, que lo utiliza, para, como medio, de tener, acercamientos, indebidos, con mujeres, yo creo que eso es, un problema, que existe, que es grave, y peor aún, yo creo que, a partir, del movimiento, Me Too, a partir de ese movimiento, Me Too, nosotros estamos viendo, como lo que realmente es, como un problema, el desempleo, el desempleo, de la mujer, también hace, que la mujer, soporte, cosas, que no debiera soportar, pensando, en que, tiene que llevar la comida, a su casa, lo mismo, que con el tema, de la violencia, lo mismo, con el tema, de la violencia, del hogar, ella, está en el aspecto, económico, que si yo dejo, este trabajo, soy madre, único, soy cabeza, de familia, mis hijos comen de esto, tengo que aguantar eso, en nuestra cultura jurídica, eso no se ve como un, como un crimen, lo es, pero, probablemente, a una mujer, va a poner una denuncia, de que un jefe, la está piropeando indebidamente, y se le rían, y se burlan de ella, es muy probable, yo creo que sí, que ese es un problema, que sí existe, es un problema, que es mucho mayor, que lo que las estadísticas, indican, porque muchas, no lo dicen, hasta por vergüenza, hasta por vergüenza, creo que es un problema, y creo que muchos hombres, muchos hombres, no vemos, eso como una agresión, sino como una, postura del tolete de hombre, que es una cultura, que tenemos, el hombre que no piropea, una mujer es raro, en nuestros centros laborales, yo creo que, tenemos que trabajar, en la cultura de respeto, eso es algo, que se va a ir, resolviendo, con dos cosas, primero, con formación, educación, y segundo, con represión, con sanciones, yo creo que, cuando ocurran, un par de casos, icónicos, vamos a empezar, a tener cuidado, no me ha tocado, tener que manejar, una, una denuncia, pero si me ha tocado, manejar situaciones, no porque nadie, lo haya denunciado, sino porque uno, se da cuenta, y ve que, a alguien le está molestando, la actitud, de otra persona, con nosotros, puedes volar alto, porque somos parte, de tus sueños, sin importar fronteras, en todas tus metas, estamos contigo, porque confiamos en ti, contamos, con equipos, profesionales, que brindan, asesorías financieras, a nuestros socios, estamos en Herrera, oficina principal, y en nuestras sucursales, Osama, Los Alcarrizos, Avenida Independencia, y ahora en Baní, COP Herrera, un concepto diferente, del cooperativismo, COP Herrera, caminando con seguridad, junto a ti, y ahora en Baní. ¡Gracias!